Hola amigos, nos hemos acercado aquí a instalaciones del 4 Cumbres Tennis Ranch una cancha que está en formación todavía, requiere de mucho trabajo esto estamos hace pocas semanas en la preparación de esta cancha pero eso no nos impide hoy tratar de mostrarles todas las prestaciones o al menos algunas de ellas del Slingerback vamos a mostrar algunas ejercitaciones me imagino a priori que este aparato es para jugadores de mediano nivel lo que recién están comenzando no lo veo muy adecuado para un jugador de elevado nivel aunque veamos, veamos cómo se comporta y vamos a ver hoy lo estaremos probando entonces sobre superficie de césped que como les estaba comentando está en preparación tiene un comportamiento algo extraño todavía o sea, el pique de la pelota no siempre es como debería ser me imagino que en el futuro estaremos haciendo esto mismo en una superficie de polvo de ladrillo y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Y acá está el grupo. Y acá está el grupo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.